Muy buenas gente, estamos aquí en Hurston Y bueno, hoy os traigo un macete de pícaro Bueno, bueno, ¿qué tenemos por aquí? Macete con el que he llegado a leyenda esta season, ¿vale? Llegué hace ya bastante y me resultó bastante sencillo hacerlo con este deck Tuve un winrate muy muy bueno Y bueno, hasta ahora no lo he traído básicamente porque quería traeros cositas diferentes Este deck tampoco es que sea algo súper popular Pero bueno, tiene alguna que otra cartilla nueva Y bueno, es un mazo que va bastante bien, ¿vale? Es un mazo que para ser algo, pues, un poco atípico Funciona muy muy bien y es un pedazo de mazo O sea, es un mazo bastante bueno Abusa mucho del tema de los secretos Lleva a Hanar, si no la tenéis, pues bueno Podéis intentar meter alguna otra cosilla, ¿vale? Tampoco es que sea súper súper core y súper imprescindible Podéis igual, pues, meter una carta de este rollo para generar valor Dependiendo del enfrentamiento, pues bueno, puede ser algo útil Aunque no es lo mismo, obviamente que no es lo mismo Pero bueno, en cuanto a generador de valor Pues no se me ocurre alguna otra cosa más que pueda sustituir a esto, ¿vale? Incluso, pues no sé, esta carta si la tenéis Si la tenéis, ¿vale? Algo así, ¿vale? Incluso también, pues, podríais meter algo de este estilo Que también es gratuito El esbirro este de coste 5 para que te lleve a Yandis Este bicho de aquí Dependiendo de cómo igual hasta podéis incluso meter un poquito más De daño directo con Alestraza Sí, son cartas gratuitas al final Y bueno, si no tenéis Hanar No recomiendo tampoco que os la creéis, ¿vale? Si la tenéis, pues, dejad la lista tal cual Mancreek es gratuito Kazakus sí que es una carta muy muy buena en este deck Porque tampoco llevamos más cartas de coste 4 Y Yandis, pues, también es bastante buena, ¿vale? Yandis, a pesar del nerfeo Es una carta que sigue siendo muy buena Y bueno, todo lo demás, pues, tampoco Tampoco es que sea extremadamente caro El Embaukar sí que es una carta épica Y bueno, lo demás, pues, ya lo hemos ido comentando un poquito El Pasadizo, que, bueno, sigue siendo una carta muy muy buena también Y nada De las cartillas nuevas, pues, llevamos el Pulpo Bot Que es una carta también que está muy muy bien Llevamos esto que es brutal En el momento en el que tienes 10 manas Hacer 6 daños es muchísimo daño Y lo dicho, poco más que comentar Si no tenéis Hanar, pues, perfectamente podéis meter una Lestraza Para intentar, pues, cerrar partida en el 9 Esto es una carta que está muy muy bien Se está viendo muchísimo Y... y nada Y vamos a echar unas partidas para que veáis en acción Gente, let's go Let's go Mulligan bastante sencillito, la verdad Vamos, sobre todo El secreto que buscamos es la Emboscada Y luego, pues, también el Pulpo Bot o Mancreek ¿Vale? La Tramposa tampoco está nada mal Así que nada Os dejo el mazo por aquí Y listo Listo Luego es un mazo que, bueno, también Si quiere generar bastante codicia Lo puede hacer Con el Saudo Step te puedes devolver el Kazakus Te puedes devolver el Mancreek En fin Bastantes cosillas Tenemos Kazakus por ahí Kazakus nos lo vamos a quedar Y ya está El resto nos lo vamos a quitar Vale, pasa Izo por ahí Bueno Mancreek, ok Vamos a pasar Haremos poder de héroe lo más probable Y haremos Mancreek en el 3 ¡Armaduras! 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 Vale Allá vamos Ya, tenemos Mancreek en el 3 Kazakus en el 4 Y poco a poco Poquito a poco Vale Mancreek ha resultado ser una carta bastante buena Bastante buena Yo ya comenté en la review Que era una carta que pintaba muy muy bien Y que para ser gratuita Era una carta que Ojito porque se podía ver bastante Al final así ha sido Al final es que Son buenas estadísticas por 3 Y en cuanto Entra la esposa Pues también te genera bastante ventaja ¿No? Entonces ¿Por qué no ibas a jugar con ellos? Hombre, igual algún mazo que Tenga muchísima carencia de robo y tal Pues igual no No juega con ellos Pero Nada que tengas un poquito de motor de robo Ya te renta el Mancreek O sea, si es un mazo más bien ofensivo Vale Golem de 5 Y vain seal Y el más 2 Más 2, más 2 ¿Verdad? Lo que no sé aquí es si tradear Supongo que no Y la daga Me prefiero esperar Prefiero esperar, sí Bueno Veremos A ver qué es lo que hace este señor Veremos qué hace este señor Vamos a hacer un turno aquí Igual de Meter en Baucar El en Baucar Le puede resultar molesto Meter en Baucar Ladrona Y saqueador O algo así Ya veríamos Tiene pinta Escupe fuego Vale Vale Yandis Vale Yo creo que vamos a meter el en Baucar ¿Verdad? En Baucar Ladrona Vale Vale Vamos a hacer esto Igual hasta la juego ya Para quitarme esto de en medio Lo que pasa es que va a tirar algún área Pero Pero bueno Esto va a ser face 100% Y sí, probablemente tira algún área Pero bueno Me la sopla bastante La verdad Me la sopla y mucho Igual hasta le dejo ese vivo Por si quiere pegar a un bicho Nah, se lo voy a matar también Tenemos pasadizo, tío Si es que este mazo Tiene una cantidad Tiene una capacidad De robar De la hostia O sea Me la pela El tema de gastar recursos aquí Que me limpie Pues tiro yandis Que me vuelve a limpiar Pues ya tiro pasadizo Y me vuelvo a recargar la mano Si es que no No tengo que No tengo que cortarme aquí Para nada Vamos Hasta que se le acaben las áreas Ya se le acabará Vale, vamos con yandis Aquí el embaucar Tiene bastante Bastante potencial Tenemos hanar también Vale El preferido del profe Hola Va a saltar el embaucar De tal forma que Él va a pegar 100% Pegará el provocar Probablemente Así que Vale Y en cuanto tengamos Una mesa un poquito tal Pues metemos el golem Y chetamos la mesa Que tira un área primero Pues bueno Se muere esto Y se le un bicho Vale Y no pega Es curioso Vale Supongo que es Golem más estafa ¿Verdad? Activamos Esto no lo activamos Vámonos Claro Un grito de batalla Bueno ¿Con qué pegamos? Pegamos Pegamos con esto ¿Verdad? Y con yandis Tocará pegar Sí Voy a empezar a atacar Con el arma Ya sabe Estamos bien Estamos bien Ataque donde ataque El embaucar Le puede hacer bastante daño Bueno Veremos Es ir encerrándole Poco a poco Este matchup Se gana así Ir poco a poco Presionando 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 Hasta que ya le dejes Un punto Ya le vayas dejando Cada vez En situaciones Mucho más delicadas ¿No? De que tenga que tirar un área No haga nada más Tú sigues Planteando presión 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 En todos los turnos Y al final Le acabas ganando Así Cuando ya le metas Una mesa Lo suficientemente Tocha Y metas una neofita Le condicionas Mucho a tirar Limpiezas También No está No está queriendo Saltar el secreto Cosa que Le puede Le puede hacer daño En ciertos puntos Vale Salta el embaucar Le ha salido De puta madre No nos vamos a mentir Le ha salido De puñetera madre Porque viene a ser Lo mismo Solo que con Sin escudo divino Vale Vamos a hacer Pasadizo ¿No tiene limpiezas Este caballero? ¿O qué? Creo que voy a hacer Neofita y pasadizo Emboscada Jugarretas Vale Tramposas Eso era lo que quería ver Eso era lo que quería ver Estafa ¿Verdad? Porque emboscada No sé Si mete un Si mete vacío Avisal y forzudo O algo así ¿No? Algo así Si mete vacío Avisal y forzudo Está bien La emboscada Sinceramente Ahora vamos a Meter un toque aquí Igual me toca hacer Poder de héroe Vale No me toca hacer Poder de héroe La emboscada Si hace Si hace vacío Avisal y forzudo Si que es Un play interesante Vamos a meterlo Nos protegemos Frente a esa play Tampoco creo que Necesitemos mucho robo Sinceramente Tenemos otro pasadizo En ese sentido Y ya las Las puñaladas Nos las vamos a quedar Para La fase de 10 manás Que Que son mucho daño Es que Es que Esto con que tengas las dos En turno 10 Es que son 12 daños 12 daños Que Para ese punto Es muy factible Que ya le tengas a 12 Es que es muy muy factible Con toda la presión Que le has metido Ahora sí Has caído justo En mi trampa Vale Vale Ok Robamos Entra Mancreek Just Just in time Vale Y se muere Se va a morir Se muere Se muere 9 Se muere De sobra GG Bueno No ha habido No ha habido mucho problema La verdad Vale Contra brujo Yo creo que vas Bastante bien Porque a pesar De que tenga Muchas limpiezas Es que Poquito a poco Le vas asfixiando Y Y pícaro Es que Tiene mucho valor Es que Para dejar a un pícaro Sin value Ha tenido que robar O robar muy mal O O es que Es prácticamente imposible Porque es una clase Que tiene mucho motor De robo Mucha capacidad De generar valor A través de ciertas cartas Y Y Y al pícaro A este pícaro Le atracas O O es muy difícil Vale Será Warrior De De embestir Vale Que es el warrior Más popular Ahora mismo Puede ser relevante El saqueador Yandy Si que me la voy a quitar Es un coste 6 Neofita Si acaso es relevante Para hacer un turno De Neofita Coin Saqueador Y matar algo El saqueador De normal No te lo quedas Pero es que Es un mazo Que como te quedes mirando Te hace mucho daño Necesita respuestas Necesita respuestas Como tal El 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 Robot Tampoco estaría mal El El pulpo bot Este Me voy a quedar esto Me voy a quedar esto Porque es que Esto sobre todo Si Y el paso de las sombras Está muy bien Para subirme El saqueador Es que es un mazo Es muy opresivo El warrior Es un muy buen mazo Actualmente Es un muy buen mazo Si Presiona mucho Vale Nosotros entramos Con esto Yo creo La emboscada Tampoco está mal La emboscada No está mal Vale No está mal Aquí por ejemplo Si mete la 2-3 La legendaria Le jodemos Vale No hace nada Ok Ok Not bad Vale Pues nosotros Podemos entrar Perfectamente Con neofita Y ladrona Congelación cerebral Está muy muy bien Y vamos a pasar El paso de las sombras Tiene valor Sobre esto Sobre esto En pie Sobre bastantes cosas Vale Supongo que nos lo tradeará Ok No hay mucho problema El tema es ir dejándole Sin mesa Sin mesa Sin mesa Así todo el rato O sea Ir controlándole bien La mesa Eso es lo que queremos Básicamente Podemos hacer Kazakus ¿Cuántas posibilidades? Vamos a ver Kazakus Que nos da Un escudo divino Invocar una copia ¿Verdad? Vale Aquí la cuestión es ¿Hacemos Coin hacia Congelación O hacia saqueador O O lo dejamos tal cual Nada Hacemos Sí Hay que intentar Sacarle toda la ventaja Que podamos Sí Cuanto antes nos hagamos Con la mesa Mejor Creo que no vamos a andar Mal de valor Tenemos las jugarretas Por aquí Yandis Tenemos una curva Bastante decente A la vuelta El doble 5-5 Divine Shield Le va a hacer bastante daño A ese deck Aunque sí que es cierto Que tiene los Unos Unos Que pueden Popear Los escudos divinos Pero bueno Está gastando Yamanas A ver Es un mazo Que tampoco se siente Muy incómodo Yendo por detrás El suyo Porque Tiene los Embestires Con el 2-3 Este Que le permite Hacer tradeos Es un mazo Que a pesar De que le hayas Ganado la mesa Sigue siendo bueno Puede Remontar La mesa Fácilmente Además Ese bicho Además hay que Matarlo Ese bicho Lo debes De matar Y puede aquí Que me toque Hacer un turno De jugarretas Y congelación Sí A pesar de que Me gustaría Hacer esto Es que No puedo Dejar ese bicho Ahí Ni de coña ¿Verdad? Aquí la cuestión es ¿Qué es mejor? Las jugarretas O la emboscada Yo creo que la emboscada Es significativamente mejor Porque Tiene hechizos Pero no tiene muchos Y esto Lo tengo que matar Porque si juega Con el hechizo de uno Que Lo dopa Y le da escudo divino Prácticamente he perdido La partida Lo tengo que matar 100% 100% Es muy bueno Ese warrior Es muy muy bueno Y haré Como mi La tier list De los mazos Así que Considero yo Que son los mejores Para subir No os preocupéis Lo haré Lo haré Lo haré Sé que muchos Estáis esperando Los mazos Que me trae Este señor Así competitivos Lo haré Este guerrero Me parece Un Un muy buen mazo Me parece muy completo Y ya explicaré Por qué Vale Yandy es mejor Que golem ¿Verdad? Al menos Nos curva mejor Bueno Es un poco meh Esto Lo mismo Pues nada El golem superior Es muy bueno También Después podríamos Hacer embaucar Jugarretas Bueno Habría que ver El embaucar El problema Es que Los golems Como tienen Escudo divino Sale el de veneno Que le jode bastante Lo tiene que matar 100% Vale Vale Bueno Si pega ahí Me jode Me jode Porque claro Lo que pasa es que Él ya no Tiene que matar El de veneno Lo debe de hacer Si Que le jode A él también Vale Esto Y estafa Si no Mejor que el embaucar ¿Verdad? O las jugarretas Nada La estafa Es mucho mejor Vale Le tradeo Yo creo que Hay que tradear Tío Es que El 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 este De escudo divino Sin la 1 o 2 Que Que me permite Devolve Sapear el El bicho Me hace mucho daño Entonces Si tengo esa carta Pues En principio Si que puedo Permitirme igual El lujo De dejar algún bicho Pero sin la Sin la 1 o 2 Dejar algún bicho Ahí Se me puede atragantar Un poquito Sin la cachiporreadora A ver si nos la robamos Que es una muy buena carta También en este enfrentamiento Porque Él Buffa también Bastante los bichos Y tal Y bueno Devolver algún bicho Pues le va Le va a hacer bastante daño Estamos bien Estamos bastante bien Ya en este punto A ver Es un mazo Que yendo por detrás Se puede desenvolver bien Pero llega un punto En el que ya Le va a costar mucho Porque si que vuelve a la partida Pero con esbirros Entonces Quitarse de en medio Dos 5-5 con escudo divino Hombre No te creas Que le va a ser fácil No te creas Que le va a ser fácil Con los unos Unos Pero Pero aquí El No Está Está bastante fuera Vamos a hacer esto Vale Eh Giro power Yo creo que está bien ¿No? En cuanto a daño directo Tampoco tendría que tener Mucho miedo La verdad A ver Otra opción Es hacer Eh Eh Tradear con el Con el 5-5 Para que tenga un poco También más de sentido El embaucar O comer daño Creo que voy a hacer Una Una Voy a Voy a pegar Y 6 De salud Dudo que me Me pueda atracar Y pulpo O embaucar El embaucar Creo que le puede Le puede molestar Más Si Sin duda Porque si quiere Tradear el 4-1 Con algún Bicho Le puede Salir bastante Mal La jugada Vale Me imagino Que Tradear Lo hace mal Vale Lo hace mal Cosa que me Me parece guay Se estampa ahí Se muere El embaucar Igual no se la esperaba Probablemente No No es un secreto Muy común Pero esta lista Si que lleva Además lleva dos copias Porque es Muy centrado En secretos Si El embaucar Igual Hacía Mucho daño Bueno Ok Hombre Jugando ya Macetes Un poquito Más meta Bastante Más Más fácil Esto Por lo menos En igualdad De condiciones Obviamente Que se nota Cuando juegas Mazos Que son ya Algo más Aproximado A lo meta Bueno A ver Esto podría Considerarse Perfectamente Meta O sea A mi Ha sido un mazo Que me ha funcionado Muy 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 Bien Muy bien Vale Nos quitamos Todo ¿Verdad? La neofita Si que puede ser Algo útil Contra él Pero Buscamos Otras cosas Buscamos El pulpo Buscamos La de los secretos El pulpo No está mal Pero esto Bueno Un poco más Sin más Vale Vamos a buscar Jugar el pulpo Y después Pues bueno No sé Jugaremos la estafa Tal vez En el día de clase Vale Vale Eso Me jode Muchísimo Espérate Pues nada Tiene pinta De que Tiene pinta De que Nos va a atacar Pero bueno Buffará El 2-3 Me imagino Con una mano De Adal Si es que Parece mentira ¿No? Que no me conozca Ya este juego Vale Secreto para subirle eso Por favor Un secreto Para subirle eso Por Dios Voy a esperar un poco más A ver si me lo puedo pillar Y si no me tocará Hacer saqueador Paso de las sombras Y cosas así Ay Dios Bueno Bueno Me pregunto Allá vamos No le sacrificio No es Es que me toca hacer esto Paso de las sombras Estafa Y Y Y Y rezar ¿No? Con la salida Que ha tenido Tampoco se puede Hacer mucho más ¿No? ¿Verdad? Entonces A ver Ha tenido un 2-3 Ha bufado el El 2-3 Con la mano de Adal Me ha jugado otro 1-1 Pues bueno Poco más se va a poder hacer ¿Verdad? Va a ser un Por el amor de Dios Tiene pinta Si Vale Embaucar Misiles Bueno No se que era lo otro Era La de coste 4 Que robaba Los hechizos Que no lo hubiese pillado Y lo de en medio No me ha dado tiempo A ver Igual estos Ya a lo mejor Vale Esto se lo vamos a subir ¿Verdad? O sea Ya con eso Vale Que pesado A ver Hijo mío Vale Perfecto Que no te de la puerta Eficiente Es suficiente Tienes mi gratitud Le subimos esto Igual es el caballo ¿Verdad? Ah Con Yandis También tiene Cierto Cierto impacto Puede esperarse Que es una explosiva O algo así También Vale Vale Se lo podemos subir Si no trae Al 1-2 Supongo que no lo hará No tendría mucho sentido Que lo hiciese Pero bueno Está utradeando Cosas que Vale Vale Pues se lo subimos ¿Verdad? Hasta nunca Tema es que va Noble sacrificio Vale Vale No me esperaba El noble sacrificio No, no No me lo esperaba La verdad Está pesado Con la convicción La verdad Bastante pesado El gurubashi Esto tiene más salud Pero Lo mismo da Va a ir a la cara Que si Si hago esto Y esto Salen los 2-2 Cosa que no me apetece Sinceramente Cuantas posibilidades Tengo que dejarlo así No me esperaba El noble sacrificio Y Y Obviamente Que Claro Pega ahí Primero Está jugando Muy raro La verdad Vale Está tradeando Cosa que Bueno En ese sentido Ni tan mal Lo que pasa Es que Esto me Me jode Muchísimo Creo que Tengo que subirme Yandis Y No puedo ni atacar Porque si es otra vez Noble sacrificio Me va a joder Es lo que hay Esto tiene pinta De que se va a perder ¿Por qué? Bueno Lo mismo Es que esto Qué mierda Es Qué molesto Tío Qué molesto Tío Es muy molesto No puedo hacer más No puedo hacer más Bueno Para como nos ha salido Este pavo La verdad Que bastante Hemos aguantado No sé exactamente Si este mazo Nos hace daño Pues me imagino Que sí Me imagino Saliendo como ha salido Sí Pensaba que tenía letal No lo tiene Interesante Interesante Es un vengar ¿Verdad? Tengo que jugar Tengo que jugar Tengo que jugar esto E intentar pillar Intentar pillar La 1-2 Es que no tengo más chance Aquí Es la única Es la única play Que tengo Sí No hay más Kazakus Otro pasadizo Vale Cachiporradora Perfecto Perfecto Sí Es que Era la única opción Sí Kazakus ¿De 10 o de 5? ¿Es bien el de 10? No me las juego, tío A tomar por el culo Si estoy muerto Pues ya está Hostia, se tiene que comer eso ahí Ah, vale Que justo tienes la destraza Vale Ok Bueno Pues no ha podido ser Una pena Aún así Considero que el mazo Es bastante bueno Es Bastante, bastante bueno La verdad Hombre Para ser algo Que tampoco es que se vea Demasiado Creo que Puede competir Perfectamente con los mazos meta Sin ninguna duda O sea Eso no me cabe ninguna duda Y Y bueno Os animo a que lo probéis Sinceramente El mazo este último de Paladin Que hemos visto Es Dicen que es de lo mejor Del meta Y De lo mejor Puede ser Pero Lo mejor No sé No sé hasta qué punto O sea Es un mazo que va bien Pero lo mejor Lo mejor No sé hasta qué punto Sabría deciros Casi Casi Si me apuras Me Apostaría a decir Que me gusta más El Warrior Pero Necesitaría Necesitaría Ver un poquito más A mí el Palas Midrange Nuevo Me gusta Pero tampoco creo Que sea el mejor mazo Del juego Actualmente Tampoco creo que haya un mazo Que Destaque Claramente Sobre los demás ¿Vale? Como había antes Que veías que dos mazos Destacaban claramente Sobre los demás Pero muy claramente Ahora no considero Que haya mazos Que Destaquen muchísimo Sobre los demás Y eso es algo Que está bien Porque bueno Eso quiere decir Que el meta Está bastante repartido Y La verdad es que es así Excepto Chaman La gran mayoría de clases Son bastante jugables Chaman es una clase Que Es Bastante injugable A día de hoy Y necesita Que le hagan Pues Algún Bufillo O algún Bufo Que el miniset Pues Pues bueno Vaya un poquito Acorde a A una condición De victoria Clara O Que le den algo ¿Vale? Es una clase Que a día de hoy Es que no tiene nada Es que es una clase Que no tiene Ni motor de robo Ni capacidad de atraco Ni codicia Ni Es que no tiene nada Entonces Una clase Sin Sin robo A día de hoy Si Si no Si tienes Carencia En motor de robo Si tienes Esa carencia Por lo menos Tienes que tener capacidad De atraco Para compensar eso Y pues bueno Como no tengo Motor de robo Y a fases de late game O a fases un poquito más De Avanzadas del juego Al tener Al no tener Ese Ese motor de robo Y tener esa carencia Pues bueno Puedo jugarte Al atraco ¿No? Puedo jugarte un poquito A A intentar Matar de pronto Pero como tampoco Tiene eso Por ejemplo Cazador Tampoco es que tenga Mucho motor de robo Pero tiene Pero si que tiene eso Esa capacidad De atraco Ese Si Esa Opción De poder Matar pronto Al rival Con el poder de héroe Con su forma de jugar Con Oprimiendo mucho Al rival Pero Chaman No tiene eso Entonces O tienes lo uno O tienes lo otro Actualmente Warrior Por ejemplo Demon Hunter Tiene una condición De victoria sólida En late game Como es el Como es el El mazo de OTK ¿Vale? Al final llega un punto En el que un OTK Pues mata en un solo turno Y aparte Tiene mucha capacidad De robo El El Demon Hunter Druida Tokens Tiene bastante capacidad De atraco Cazador Tiene bastante capacidad De atraco Druida Tokens Aparte de tener bastante capacidad De atraco Tiene también capacidad De robar ¿Vale? Mago Bueno Tiene capacidad De robo Se puede defender Mínimamente Contra También mazos Algo agresivos Mago Hechizo Sigue siendo un mazo Que es viable ¿Vale? No es tan ridículo Como antes Porque Antes pues la carta Que era muy ridícula Era la baraja de locuras Ahora ya no es tan opresiva Paladín También es Pues una de las clases Que lo tiene todo Capacidad de atraco Capacidad de robo Y en resumidas cuentas Pues una clase Muy muy fuerte A pesar de que haya Recibido nerfeos Sacerdote Tampoco es que tenga Mucha capacidad de robo Pero si que tiene Mucha capacidad De generar Y generar Y generar Que no tiene el chamán ¿Vale? Chamán si que puede tener Igual algunas cartas De generadores De valor Pero no tan bestias Como lo tiene el priest Entonces No es como Que no roba Pero siempre tiene La mano llena Entonces Los recursos no se le agotan Al menos no tan fácil Como sería el caso Del chamán ¿Vale? Pícaro También Una clase que A pesar de que De que bueno De que tampoco sea Un mazo Que salga ahí A talarte Te va desgastando mucho Tiene mucho daño directo Tiene acceso a mucho daño directo Tiene mucho motor de robo Y poco a poco Te va Te va ganando terreno Y es una clase También pues muy Muy a tener en cuenta Eh Brujo Mucho motor de robo Como siempre Mucha codicia Late game Eh Muchas áreas Eh Mucho value Y warrior Pues motor de robo Y a la vez Eh Poder Capacidad de atraco Mucha capacidad de atraco Codicia También Eh Chetando a los bichos Con esto En resumidas cuentas Es que todas las clases Tienen algo ¿Sabes? O sea Si Por lo que sea La clase Tampoco roba mucho Como es el caso Del cazador Pues lo suple Con Eh Turnos de early Muy potentes Y ir Metiendo bastante daño ¿Sabes? O sea Lo suple Las carencias que tiene por un lado Las suple con otras Pero es que El chamán Tiene carencias En cuanto a capacidad de atraco Y en cuanto a Capacidad de robo Y en cuanto a capacidad de generadores De También de De valor ¿No? Entonces es Y tampoco tiene una condición de victoria clara Ves las cartas Y dices Pero Pero ¿A qué juegas? ¿Sabes? Si es que no 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 tienes una condición de victoria sólida No 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 tienes Algo que Que a late game Te Te finalice la partida ¿No? No No tienes nada Entonces Pues bueno Va un poco perdido ¿No? Perdido en la vida Y Y bueno Hombre Es la única clase El resto son todas jugables En En principio Pues bueno Tampoco está tan tan mal Ay Dios mío Bueno Jesús Entonces pues bueno Eh Si no le dan algo en el miniset Pues será una clase Que Que se siga sin jugar ¿Vale? Espero que le den algo O que buffen algo Que buffen alguna que otra cartilla ¿Vale? Incluso pues en el miniset A ver si le dan un poquito de identidad De De totems Para Para ver si sale algo Porque ahora mismo El chamán totems Pues es como un quiero y no puedo Porque tiene pues Que si talladora por aquí Pero Joder Dios mío Cago en Dios Bueno Que si talladora por aquí Pero muy poco Acceso a muy pocos totems ¿Vale? Se le han Han rotado muchísimas cartas De la raza de totems Y tampoco Pues ese arquetipo A día de hoy No es viable Está esto Que es una chusta Está Esto Que sí Que está bien Y está esto Que está bien Y esto Pero con esto No construyes un mazo De totems ¿Vale? O sea Con eso no construyes Un mazo De la raza de totems Ni de coña Tienes el mazo de elementales Que bueno Es No sé Decente ¿Vale? Ya lo subí Es decente Está bien Pero poco más ¿Vale? Y murlocs Que bueno Que los mazos de murlocs Pues ya sabemos todos un poco Cómo funcionan Si sales fuerte Y sales un poquito tal Pues bien Y si no Pues te vas para el pozo Y aparte La raza murlocs Se ha perdido bastante Porque el líder de guerra Ha rotado ¿Vale? Y más murlocs Así que eran interesantes Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado Y nada Os animo a que probéis el El macete Está bastante guay Es fuerte ¿Vale? Es un mazo bastante fuerte A pesar de que no se vea demasiado Es un mazo bastante fuerte Y está muy bien Y Y Si os mola el tema de Del rogue Os va a gustar ¿Vale? Porque La verdad que va Bastante bien Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado Y nos vemos En los siguientes Adiós No hay ni bien ni mal Solo nueve personajes Ven ¿Te atreves a jugar?